¡Qué barbaridad! Yo aquí me estudio, trabajo cómodo, 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 tranquilo, no tengo ningún problema, pero hay cosas que allá al frente queda una escuela y esa gente se embulla hasta ahora. Cuando no es Sarao, es Juegos de Real Madrid-Barcelona y ahora mismo, ¿la hora qué? Y está practicando la banda. ¿Cómo así? Y estamos en abril, los desfiles son en noviembre. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, no vamos a detenernos en eso y no vamos a preocupar por esas nimiedades. Lo que tengo que hacer es poner aire acondicionado, cerrar esto y que ese ruido no nos moleste. Pues tranquilo, es parte del ambiente, es parte del entorno. Lo que le voy a presentar es que usted no se preocupe. Si usted es padre de familia y a veces su hijo lo saca de quicio, o usted se pone nervioso porque el pelado no para, es una máquina, no para. Tranquilo, quiere decir que el pelado está bien. El día que su hijo no haga lo que usted va a ver, llévelo al médico, porque ese pelado tiene que estar enfermo. Juan, ya no va a volar. No, tengo que, tengo que, vamos a hacer eso. Eloy, ¿cuándo vamos a ir? Ya, ya voy. Voy yo, yo sé que lo voy a ir mejor. Dios mío. Ay, mamayita, adiós. ¡Increíble! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas así ya? ¡Una vez más! ¡Golpe fuerte! ¡Golpe extra! Yo le pego a la pestera y entonces queda como la de la madre. ¡Um, ya! Ya.